Hola, me llamo Clara y soy alumna del Español para Vida. Fueron los cursos de Carol Diniz que me hicieron enamorada del Español, ¿sí? Y las clases de esta maestra divina me ayudaron muchísimo a aprender la lengua y practicarla, ¿sí? Por eso recomiendo a todos los cursos de Carolina. ¡Muchas besos! ¡Muchas besos!